CINUMITA ¿Me ayudas a hacer un central? ¿Qué te parece? Sinumita, ¿me ayudas a hacer un central? Agarrá la cámara Mire, ¿sabes que estaba trabajando con Lucas Pujadas? Con un proyecto impresionante que tiene de Ciencia Ficción y había toda una zona que había que tirar abajo y me dice, mira Marcelo quiero que en Argentina tenemos una expresión muy elocuente Quiero que me cae esa patada Y digo, bueno, fantástico ¿Dónde va la cuestión? Había todo un toco que había que sacar Tocó realmente largo porque el argumento fue derivando hacia otro lugar y había que sacar toda una zona importante Yo le digo, mira Lucas, acá el verbo correcto es el verbo resignar Resignarse a resignar es lo que todo narrador tiene que tener dentro miren, esto que tenemos acá esta herramienta fundamental el cuchillo saber que cortar y no tener miedo que no te tiembre el pulso cuando llegue el momento de cortar voy a poner un ejemplo del cine, pero vale también para la literatura ustedes saben que el cine lo más parecido lo que hay en la literatura en el género cinematográfico es el cuento o sea, una película básicamente es un cuento en un cuento siempre hay un solo centro de gravedad si llega a haber otro centro de gravedad pasa como cuando vos tenés un objeto de donde el equilibrio se cae se cae lo más parecido a una novela vendría a ser la serie la serie episodica pero la película es más bien un cuento entonces, ¿qué pasa? nosotros tenemos un tema una película excelente una película brillante como es aquella de Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso cuenta una historia de amor y esa historia de amor es la historia de amor de Alfredo con Toto el protagonista no estoy hablando de un amor homosexual ni homoerótico ni nada de eso pero es una historia de amor el pibe cuando se hace grande se enamora está obnubilado todos vienen a la película de Tornatore el pibe está obnubilado por la personalidad de Alfredo una especie de guía un mentor que lo lleva por todas partes le enseña cuestiones vitales lo lleva a digamos a conocer el cine y él con los años se convierte en un director y un director bastante conocido el pibe en la película crece hay una versión de la película esto me lo enseñó Javier Rodríguez un amigo y discípulo mío Javier me dijo mira la película era otra la película duraba dos horas después yo investigando un poco me di cuenta de que sí era tal cual dos horas que no iba la cosa ni para atrás ni para adelante qué era lo que lo que estaba faltando o mejor dicho lo que estaba sobrando había una historia de amor adicional y esa historia de amor adicional era ni más ni menos la historia de amor de Toto cuando se hace un poco más joven con una chica del pueblo Toto se encuentra con la hija de esta mujer cuando la reconoce yo le voy a poner un link abajo para que vean lo que fue esa escena y cómo estaba filmada debe ser una escena más hermosa de historia del cine la encuentra a la hija de esta mujer y la primera impresión es que es ella que el tiempo no avanzó que el tiempo se quedó ahí en el pueblito en Italia entonces qué pasa te cuentan que en esa versión de dos horas te cuentan que esta mujer se casó al final con el pibe más tarado de la división el tipo llegó a ser senador a veces corresponde eso la película no funcionaba porque te estaban contando otro centro de la verdad te estaban mostrando otro más o sea la historia de amor de Alfredo con Toto por ese actorista con el futuro director de cine y la historia de amor de Toto ya más delante con una chica del pueblo que después digamos tenía una hija tenía toda una historia la historia de esa mujer y la historia del amor frustrado el hecho de la vuelta en el tiempo porque la ve también a la mujer no solo la hija la ve también a la mujer ya mayor y todo por supuesto son dos actrices distintas la misma actriz que hace de la hija es la que hacía de novia de él cuando era joven entonces ¿qué pasa? se eliminó todo eso de dos horas que duraba la película se convierte en una hora y media y no estaríamos hablando piensen en esto a la hora de decir bueno ¿qué saco? ¿por qué lo saco? ¿y quién es este tipo? para decirme que saque todo esto yo recuerden esta esta anécdota a la hora de estar renegando un poco con no quiero cortar etcétera etcétera recuerden esta pequeña enseñanza Tornaturi no tuvo ningún problema en cortar media hora de película aquí allá sacando el montaje quedó la película que todos conocemos hoy e insisto si hubieran estado esas dos horas originales no estaríamos hablando de esta maravilla del séptimo arte así que los dejo con esta reflexión resignarse a resignar sin eso es muy difícil salir adelante no podemos poner todo lo que filmamos no podemos poner todo lo que escribimos en un solo paquete porque si no la cosa empieza a desbordarse por alguno o por otro lado el cuento es una historia siempre una y tiene un solo centro de la vida lo dejo entonces con este pensamiento y lo hacemos con todo en esto que es canal taller de corte y corrección soy Marcelo Di Marco y si les gustó un like no vendría mal un compartir mucho mejor y un suscribirse ya somos mucho más de 16.000 suscriptores hasta pronto